¿A qué venían los europeos? Venían en búsqueda de encontrar una mejor ruta, la ruta de las especies, para llegar a China y a Japón. Y se encontraron con pueblos, con culturas, desarrolladas muchas otras en proceso de desarrollo. ¿Qué ocurrió después? Ocurrió la devastación, el sometimiento, la esclavitud bajo la figura de la encomienda, el asesinato masivo de pueblos, la imposición de una cultura, la imposición de una religión. Sobre nuestras pirámides construyeron los palacios de gobierno y las iglesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!